Y yo estoy aquí, pa' mostrarles mi realidad Si yo no transito senderos de vanidad Y si me ven, caminando por la ciudad Repartiendo alegría a quien pueda necesitar Y yo estoy aquí, pa' mostrarles mi realidad Si yo no transito senderos de vanidad Y si me ven, manejando por la ciudad Repartiendo alegría a quien pueda necesitar Love you dad Alright, I'm going, voy para afuera, I'm going to the side Alright Que lindo Ok, estoy atrás de la casa Backyard, of course So aquí, es que vamos a poner un techo aquí Para cubrir eso Vamos a hacerlo yo y mi hermano Bien, 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 vamos a empezar a trabajar Ok, ok Alright, so we're going to start doing some work We're going to build a roof over this deck Let's do it ¿Y a dónde que esa música viene? ¿De dónde? De la nevera De la nevera viene la música Siempre cuando tú quieres ver Quieres comprar algo en la nevera O buscar algo en la nevera Lo que tienes que hacer es Pon eso primero Who's that? Mira Subscribe, man Ahí, mira, mira Ah, damn, man I'm not signed in I'm not signed in, it's all good This is the one you like Hey Esos son los amigos míos Ya, cheque chulo En la nevera No juegas, eso está bacano You can create a shopping list De que pa' ver lo que necesitamos pa' comprar pa' la nevera Tú estás relajando Ponle pizza, 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 pizza Y arroz con pollo You can watch TV That's nice I like that Forensic files Oh, puede ver televisión también Tú estás relajando Google, Facebook, Instagram, CNN Tiene CNN, es que chan Pandora Pandora That's the first settings Grubhub Oh my God También puedo de una comida Dios mío Tiene de todo Una nevera Que tiene de todo Ya tú sabes Si quieres Comprar Comer comida Se sienta aquí comiendo Y también Viendo televisión El YouTube mío Y se abre Pero él sabe Mira, mira lo que dice aquí atrás Él sabe Mira lo que dice ahí Ajá Y él sabe lo que hay Así que se puso rico Por mí Ok Ya el hermano mío está cargando la batería El motor Charging the battery for the bike So later on You take a ride So Vamos a ir ahora Comprar materiales El hombre va a cartar mucho cuarto Let's go Ya entramos a Home Depot A buscar parte de la material Parte Solamente parte Un viaje de madera Un viaje de madera ¿Cuánto go? ¿Mil dólares? ¿Mil dólares para estas maderas? ¿Y esto no es nada? Vamos a ponerlo para allá Para la camioneta All right Let's go Let's do it We're about to build a patio A porch patio But this is just the beginning A thousand dollars materials This is out there People, my people Here's my family My aunt Look at the house My aunt She's very careful When all the young people These are my primos Jefferson El duro El verdugo Y Jason Yo, hello That's Jason What's up, baby? Yes, sir Hey, Raquel You name Raquel? Yeah No, let me Hola, Raquel That's my wife Okay Esa es Y Rosy Mi esposa Rosy Raquel ¿Cómo estás, mi amor? No, no Lo mellizo Qué lindo, Dios mío Hola, papi I'm crazy 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 Damn, Jason Yo, I haven't seen my cousin For years We used to play football together Yes We used to do a lot of things together He look good That boy was a fly He fly He fly Look at him He fly I took a shower I took a shower LM Correction Officer I'm a sergeant A sergeant Oh For the tactical squad Oh Yes, sir No, no, no Yes, sir Ya ustedes saben Aquí estoy con mi familia El duro Jefferson Míralo ahí Ese no juega Le gusta agarrar la nalga a mi hija Mira, mira Peínate Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi pollo guisado Pollo guisado ¿Dónde está el pollo guisado? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Pollo guisado Pollo guisado Ay, 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 ay Le voy a dar duro a eso Es yo a eso Gracias mi tía Ella me cuidaba Cuando estaba chiquito Ya en Santo Domingo Wow Mira como la gente rica Tienen Mira Esta máquina va limpiando Es una vacuum Mira, mira, mira Ay, Dios mío Yo tengo una Y la mía no quiere hacer nada Es vaga Ay, ay, ay Mira, se me da a mí Mira, mira Mira lo que hace Papi No lo dejo Para que ustedes vean Papi Ya, déjalo Papi, déjalo No Ya, se va a mí Mira Déjalo Ahí va Déjalo esa mano para mí ¿Qué? Déjalo ¿Por qué ellos vean? Esta máquina de otro mundo Estaba en otro mundo Cuidado, Jekos Cuidado Cuidado Ahí viendo Qué lindo Yo tenía uno de estos Pero no quiere hacer nada Eso Ella hace lo que quiera Buen día, mi gente What's up, papi Hoy es el primer día 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 Hoy vamos a empezar a hacer el trabajo De hacer un techo Para que ellos se sientan allá abajo Tranquilo Ahora, vamos a empezar Vamos a empezar Primer día Primer día Estamos aquí Aquí afuera Haciendo el trabajo Este fue el primer día Que empezamos Estamos ahí Trabajando Estamos ahí Ya ustedes saben Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Estamos aquí Vamos a seguir 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 Ok, mi gente Este es el primer día Estamos trabajando Ya está oscuro Estamos ahí Terminando un pedacito Ya se puso oscuro Ya decimos besos Estamos aquí Y mañana terminamos esto Y mañana terminamos esto Pero va a llover mañana No puede trabajar Vamos a seguir Ya estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Mañana otro día Vamos a ir Vamos a ir What's up my fish Buen día mi gente Buen día mi gente Pero es el segundo día Sí, el segundo día El segundo día Estamos aquí Estamos aquí Estaba raining So We couldn't do nothing About it But Ayer estaba lloviendo Pero ya estamos listos Pero ya estamos listos Vamos a ir Abogast O Y Vamos a ir Vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Why don't we get to plywood now? Looking good. Got some braces on there. All the clips on there. Yeah. 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 Let's go. Bye. Yeah. Yeah. So. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así podemos poner ya el techo. Para que eso entre ahí. Gracias. 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 Vamos para arriba. Ya terminamos. Ya terminamos. Ya estamos limpiando. Ya estamos limpiando. Ya está. Ya estamos limpiando. Ya estamos limpiando.